ve el PLD como partido que ha sido gobierno durante mucho tiempo y él cree que se puede recomponer cuando ha sido todo lo contrario, que se está decomponiendo cada vez se hace más pequeño y él va a pirar a ser cabeza de ratón antes que cola de león en la fuerza del pueblo, él sabe que ahí lo más que podría conseguir tendría que hacer su fila una vicepresidencia tal vez entonces con eso tú estás diciendo que él se va a quedar es muy probable que se quede oye pero espérate, espérate, espérate espérate, espérate porque tú tienes varios meses diciendo el último que se va el último que se va es Abel ahora tú estás diciendo porque sería una decisión inteligente si él se va sería una decisión inteligente oh ya, políticamente inteligente atención, mucha atención dice Rubén que si Abel Martínez hoy coge su maleta ¿cómo que dice el tema? agarra tu maleta Satanás y vete de aquí sí entonces dice sería una que si él hoy, hoy, hoy o en los próximos días sí o no coge su maleta y se va para la fuerza del pueblo sería una actitud inteligente así es de lo contrario porque él no se da cuenta que el PLD está muriendo ay, ya, 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 ya que le va a pasar lo mismo que al partido reformista que le va a pasar lo mismo que al PRD que le va a pasar lo mismo ay, ya, 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 ya o sea que una actitud inteligente sería irse del PLD irse del PLD a la fuerza del pueblo ok sí de él quedarse ahí creo que cada vez se va a ser más pequeño y él podría llegar a ser candidato del PLD y sacar un 3 o un 4% bueno